¡Gracias! 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 Chito del alma mía, hoy te canto muy ufano, tú eres toda mi alegría. Te acuerdas de una de un manco, yo si me pongo a cantar, los versos de este guapaco para olvidar mi penar. Como un líder que se vea, yo siempre estaré orgulloso, Pachuca es la capital de mi estado, lo primoroso. Pues escuchen los aplausos para este primer bloque del estilo italiense.